...tratografías y otros paisajes, porque concibo el mapa y la catografía como un dibujo, como una escritura, pero también como una representación imaginaria o no del paisaje. Otra parte, por una gran parte de la exposición, está ocupada de esos dibujos que constituye una conversación por Ana Atterley, que es una artista portuguesa y poeta visual. A partir de un libro suyo, hice todas esas imágenes, incluso en una fotocopia muy mala de su libro. Y luego lo hice, lo autorité, que está puesto también en esa vitrina. Y luego hay otra parte de allí que se llama Otros seres, o Mentes diversos, que está ahí a la izquierda al principio, que está en relación con todo el arte. Estos son obras que hice entre 2006 y 2009, que es lo que originariamente era el núcleo de la solicitud que yo hice a la Fundación de Cultura para estudiar aquí. Pero bueno, en el año 2012 me puse otra mesa de escrituras, otras nuevas escrituras, que están en la zona de allá, y que constituyen el alfabeto vegetal o textos vegetales, que están basados, copiados de unas bolitas que veis ahí, y esas bolitas que proceden de un ser vegetal muy común en el suelo, en los árboles, con las que asiste ese alfabeto y esos escritos vegetales, pruebas vegetales, etc. Y con eso tiene mucho que ver con ser una escritura. Con toda esta serie de escrituras, quise ponerlo también aquí, y además añadir otras hierbas, poniendo paréntesis en el título, que son todas estas esculturillas de vegetales, el nido, y otras que veis por allí, que están hechas con elementos vegetales. Algunas, bueno, también, en este año 2012, en el pasado año 2012, a finales del año, estuve dibujando ya directamente a vegetales, porque me fascinaban tanto al verlos viajar con ellos, a hacer cosas con ellos, y por lo que me encantan. Y también dije algunos nuevos textos que están por aquí, que se llaman Cártaras y Vidas, que en Brasil, a partir de conversaciones que tengo con amigos en distintas formas, en Facebook, por ejemplo, algunos japoneses que se echan una parrafala, pues yo la copiaba y luego me inventaba un japonés en exacto. Bueno, y éstas en grandes palabras, no sé qué. Gracias.